La inviabilidad de los sistemas de pensiones de reparto, ese es el tema que hoy aborda el doctor Jaime Aristi Escudera en el segmento de Economía de Enfoque Final. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Tú ves por qué hay financiamiento a 20 años, porque hay un sistema de capitalización individual. Vamos a ver lo que no se debe hacer. Ayer se publicó en el Fondo Fiduciario del Seguro Social de los Estados Unidos que paga los beneficios de los trabajadores, pensionados y sobrevivientes, se quedará sin recursos hacia el año 2031. Esto llevará a las autoridades a tomar medidas con el objetivo de aumentar las recaudaciones para cerrar el déficit financiero. Esa noticia es un ejemplo adicional de la incapacidad de los sistemas de reparto de acumular ahorro previsional, a diferencia del sistema de pensiones de cuentas individuales. El sistema de reparto consiste, teóricamente, en un acuerdo donde se establece que el trabajador joven le paga la pensión al trabajador que llega a su edad de retiro. Ese tipo de sistema genera un déficit financiero que presiona las finanzas públicas y obliga a la adopción de cambios estructurales o reformas paramétricas. Para que se tenga una idea de los ajustes paramétricos necesarios para aumentar la sostenibilidad financiera, se puede señalar que entre 1995 y junio del año 2021, 79 países con sistema de reparto aumentaron la tasa de cotización. Es decir, incrementaron el monto que el trabajador debe pagar de su salario. Asimismo, 63 países aumentaron la edad de retiro, destacándose que el promedio de la edad de retiro en los países de la OCDE es de 67 años. Por último, 62 países modificaron a la baja el porcentaje de los beneficios a recibir en forma de pensiones, para reducir así la presión sobre las finanzas públicas. En el caso de la República Dominicana, un sistema de reparto nacería deficitario y a los pocos años no habría capacidad de pagar las pensiones prometidas. De acuerdo con la evolución de la estructura poblacional, en el año 2020 habría 5 personas pagando la pensión de una persona jubilada. Pero 30 años después, cuando le toque jubilarse, solo habrá 2.5 jóvenes disponibles para pagar los beneficios previsionales que a él le correspondan. Esa situación demográfica, combinada con la informalidad laboral, crearía un déficit financiero que obligará a aumentar los impuestos con el agravante de que no se habrá acumulado un peso como ahorro de largo plazo a favor del trabajador. Néstor. Bueno, doctor, la advertencia está hecha y también documentada. Así es, que se siga mejor acumulando, que ya van 707 mil millones de pesos bien guardaditos en cuentas individuales. Bueno, muchas gracias. Feliz noche, doctor. Feliz noche.